¡Suscríbete al canal! 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 Tírenlo en el último minuto, en el último minuto Sí, 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 sí Ahí está, sí, dime que sí Dime que sí, dime que sí, no, ¿verdad? Sí, 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 pues está liado, ¿eh? ¿Está un poquito liado? Dime que sí, por favor Hay que sacarlo, saquen a ese güey No, llegó, llegó, llegó Creo que no, no, no ha llegado, ¿eh? No, no, no ha llegado, sí llegó, ¿verdad? Increíble Me desesperó mucho Me desesperó mucho porque no pudimos hacer nada Ni modo, hermanos, pues bueno Una rondita más, vale, ya van Ya van llegando más suscriptores Así que bueno, se va a poner más sabroso esto Tengo miedo Tengo miedo, tengo mucho miedo, la verdad Pero bueno, a ver qué pasa, a ver qué sale de esto Uf, yo Sinceramente tengo mucho miedo Tengo mucho, mucho, mucho miedo Porque, pues ellos ganaron En esta ronda y como ahora son más suscriptores No sé qué vaya a pasar A lo mejor nos terminan ganando, ¿eh? Porque son más Y pues obviamente Al ser más ellos Pues es más fácil Ahora que nos, que nos ganen, ¿eh? O sea, me refiero a que son más Porque, a ver, que nosotros también tenemos más defensores, ¿no? Obviamente Pero bueno, hermanos, a ver No sé qué estoy diciendo Yo lo único que sé es que me toca hacer el camión Y tengo que aguantar como un hombre ¿Vale? Como un hombre Un camarada hombre Vale, chicos, pues vamos a darle Tengo miedo O sea, tengo miedo Bastante miedo Espero que mis compañeros lo hagan bien Somos 4 para 4, ¿eh? Así que está Está bueno Está bueno Vale, pero hay que tener cuidado Solo espero que mis compañeros Empiecen a defenderme Y me empujen Si quieren, me pueden empujar O sea, no pasa nada con que me empujen Ahí está Muy buena Isaim R Muy buena, muy buena, bro Échale, échale Hay que seguirle echando Hay que empujarme, rogue, bro Ese güey pasa de mí Totalmente Dice, mira No te quiero ayudar, güey O sea, no No me caes bien, güey Es feo Eres un cabrón Vale Uy, no, no Isaim R, bro Bueno No, no Vale, vale, vale A ver, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo No, no, no No, no, no Tranquilo, tranquilo Tranquilo Vale, vale, vale Mientras, mira No me voy a acercar a la orilla Porque en la orilla luego salen volando los camiones, eh Ya tengo experiencia en este minijuego Y créeme que salen volando Por favor, dame eso Eso, necesito golpe Necesito golpes así De fuertes Para que no me siga contando Uff Vale, vale, vale Por favor, estoy liado Estoy un poquito liado Uff Este güey El Isaim R Bro, no me ayudes Sé que Cuando esté así jodidísimo No me ayuden Porque a veces me joden más Vale, hermanos Pues va, 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 va Controlamos bien Controlamos bien Salimos, eh Salimos jugando Salimos jugando, hermanos Vale, vale Ese güey no sabe ni qué pedo Da vueltas ese camarada Chicos, tengo los cuatro detrás Güey Tengo los cuatro detrás Chicos Es increíble No, no, no Bro, 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 bro No Me están dando Me están dando la de Dios No, bro Aguanta el pedo Isaim R ¿Por qué, bro? Vale, vale, vale Este güey queda volteado Perfecto Vale, vale Chicos Se está liando la de Jesucristo Atrás Se está liando esa, cabrón Es la más perrísima, bro Es la estrategia más perrísima Vale, chicos Pues bueno, eh Vamos a llegar Y vamos bien, eh A ver Quítenme al rico que ese Quítenme al rico que ese Que me da nervios El que esté más cerca Hay que quitarlo, bro No, se están Se están jodiendo entre nosotros ¿En serio? Vale, vale No Increíble O sea, mi compañero me jodió Chicos, pues nada Vamos, vamos mal Vamos mal Por favor No me jodan No me jodan tanto Por favor, bros Por favor, solo pido eso Solo pido Increíble Increíble lo que me acaba de hacer ese güey Por favor, empújenme Empújenme Necesito ahora sí que me empujen Vale, me empujan Me empujan Perfecto, chicos Nada, nada, nada Si me empujan No pasa nada Al final me compongo Voy a salir volando Voy a salir volando Te lo prometo En una de estas salgo volando Efectivamente voy a salir volando Vale, no salgo volando Porque Dios es grande Y porque no lo quiere, eh Vale, vale Cuidado con este güey Chicos, chicos, chicos Vamos a llegar Vamos a llegar ya Vamos a dejarnos de tonterías Vale, vale Es como estos güeyes vuelan O sea, increíble hermanos Este modo de juego Vale, chicos Este güey se me mete por debajo No sé muy bien Qué quiere hacer, camarada Tampoco me interesa mucho ¿Sabes? Tampoco me interesa mucho Por favor No, por favor Por favor Por favor Bro, bro, bro No, 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 no Empújenme Siganme empujando, bro Aquí el chiste es no dejar de empujar Siganme empujando Pero no para arriba Vale, vale, vale Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Perfecto, perfecto Ese güey Cómo Cómo joden, eh Cómo joden los de negro Te lo juro que cómo joden Vale, 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 vale Me pongo bien Bueno, no, no, no No del todo No, por favor, bro Me van a terminar sacando Me van a terminar Yo lo veo así Yo lo veo así Yo lo veo así Me van a terminar sacando Por favor, empújame, bro Rogue, bro Rogue, bro Ahí está No, voy a explotar Voy a explotar Voy a explotar Voy a explotar Empújame Increíble Pues nada, hermanos Por aquí lo vamos a dejar Yo espero que les haya gustado Si les gustó Si saben, pueden regalarme un like Suscribirse a canales Si no lo están Y nos vemos en el próximo capítulo Compas